Salud Salud a todos ¿Cuántos años son Rodrigo? Que llegaste Hace 11 años alguien llamó aquí a mi teléfono y me dijo oye Alfredo, tu director musical no me quiere escuchar y Alfredo que ya se fue por eso lo digo porque se me gustaba por allá y me dijo si yo te puedo escuchar dentro de 3 meses porque ten muchas audiciones con su madre no tenia nada que hacer y se ha llegado de Bolivia y alguien que ustedes conoce a mi nombre si la verdad es así Alejandro Filio en Bolivia no, no, no hizo por los consejos de Alejandro Filio que había aquí en México y le dijo que viniera a ver un espacio y no, lo quería escuchar Alfredo, ya se va a traer y decía yo lo oí, no tuve yo lo escuché y desde entonces hacía muchos años que no volvía Rodrigo a escuchar así cantando sus influencias las canciones que se había aprendido en casa que ese es el primer paso para empezar a cantar desde la casa lo que nos llegan a decir nuestros papás y después los maestros como como si oí es como los quiero que decían que decían Daniel, un aplauso fuerte para que la hermosa esposa me intervienta como los quiero. Gracias. Estoy buscando la palabra En el lugar de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mitico Zimbab? ¿Quién fuera un poderoso su privilegio? ¿Quién fuera encantado? Estoy buscando una estafandra A la pie del mar de los delirios ¿Quién fuera de la cruz? ¿Quién fuera de nuevo el capitán? ¿Quién fuera el batistazo de tu abismo? ¿Quién fuera el explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón conmuro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón de tu vida Corazón, corazón conmuro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!